¿Qué ajustes debemos hacer en el tratamiento insulínico cuando añadimos ISJLT2 a un paciente con diabetes que lleva insulina? Lo primero que tenemos que preguntarnos es si lleva solo insulina basal con otros antidiabéticos orales que va a ser la mayoría de los casos de pacientes que llevan insulina o si lleva insulina en régimen basal bolus. Cuando lleva bolos de insulina rápida pues muchas veces podemos quitar estos bolos de insulina rápida porque la potencia de la insulina rápida se va a ver sustituida por la potencia del ISJLT2. Es cierto que cuando llevan unos bolos con mucha cantidad pues por ejemplo 10-15 unidades de rápida en cada comida pues ahí a veces no lo quitamos de golpe y lo que hacemos es reducirlos al principio a la mitad para posteriormente si el control sigue bien eliminarlos. Pero la inmensa mayoría de pacientes lo que llevan es insulina basal junto con otros antidiabéticos orales y ese es el escenario más habitual. ¿Qué ajustes hay que hacer ahí? Bueno pues por lo general lo que hay que hacer es reducir la dosis de insulina basal. Los ISJLT2 no dan hipoglucemias per se pero van a intensificar la acción de la insulina y por tanto debemos de reducir la dosis de insulina basal para evitar que el paciente tenga hipoglucemias. ¿Cuánto reducirla? Pues hay que pensar siempre en insulina en porcentajes, no son lo mismo cuatro unidades para el que tiene 40 unidades que para el que tiene 20 ¿no? Y una manera de empezar es reducir la dosis de insulina basal pues entre un 15 o un 20%. La tendremos que reducir sí o sí en aquel paciente que tiene una glicosilada más o menos bien controlada por debajo de 7 sin duda e incluso por debajo de 8 o en el paciente que tiene hipoglucemias hay veces que si el control metabólico es malo la glicada está alta y el paciente no tiene hipoglucemias pues ahí no reducimos la dosis de insulina porque realmente necesitamos esa potencia hipoglucemiante extra. En cualquier caso independientemente de cuánto la reduzcamos yo creo que aquí lo que hay que hacer es recordar que el paciente debe autoajustarse la dosis de insulina en función de sus controles de glucemia capilar. Habrá muchos pacientes que van a necesitar reducciones mayores de insulina basal incluso del 50% con lo cual hay que reducirla por lo general un 15 un 20% pero hay que insistir al paciente en que si empieza a levantarse con glucemias en ayunas justitas me refiero cercanas por ejemplo a 80 100 miligramos por decilitro tiene que seguir reduciéndose progresivamente el mismo la dosis de insulina basal y se puede retirar en alguna ocasión pues a veces sí no siempre pero a veces se puede retirar. ¿Cuándo? Bueno cuando la retiramos siempre tenemos que tener claro que es un paciente con una diabetes tipo 2 no podemos retirar la insulina basal nunca a un paciente con una diabetes autoinmune una tipo 1 una tipo LADA tampoco una diabetes pancreopriva pero en un paciente con una diabetes tipo 2 hay veces que al introducir un ISGLT2 y esto también nos pasa con los agonistas de GLP1 se va reduciendo progresivamente la dosis de insulina y cuando llegamos a una cierta dosis que suele ser una dosis inferior a 0,2 unidades por kilo de peso que es la manera que tenemos de insulinizar también pues nos planteamos que quizá podemos retirarle la insulina ¿de acuerdo? A veces nos surgen dudas de si podremos o no y en esos casos puntuales podemos pedir ciertos marcadores de reserva insulínica como por ejemplo los cuerpos cetónicos la ausencia de cuerpos cetónicos en sangre o en orina nos indica que el paciente tiene reserva insulínica los niveles de peptido C superiores a 1,8 nanogramos por mililitro también nos indican que el paciente tiene reserva insulínica esto no es preciso pedirlo siempre pero sí que nos puede ayudar en caso de dudas en cualquier caso si llegamos a esa dosis inferior a 0,2 unidades por kilo de peso que el que prefiera acordarse de un número pueden ser 10-15 unidades diarias de insulina la podemos suspender pero yo creo que es prudente recomendarle al paciente que se siga haciendo sus controles de glucemia capilar hasta nuestra siguiente visita que en general será 3-6 meses después y que si empieza a presentar una hiperglucemia significativa por ejemplo por encima de 150 miligramos por decilitro en ayunas pues que vuelva a reintroducirse el mismo la dosis de la dosis de insulina que llevaba previa a la retirada hay veces que no se la reintroduce y vemos en nuestra visita posterior que la glicada se ha deteriorado y la tenemos que volver a introducir pero muchas otras veces vemos como la glicada sigue así con lo cual resumiendo reducir la dosis de insulina basal un 15-20% como media empoderar al paciente insistiéndole que él mismo autoajuste y siga reduciéndose la dosis de insulina si ve que sus cifras de glucosa en ayunas están cercanas a 100 y valorar la retirada de insulina en los casos que se mantenga el buen control metabólico pese a ir reduciendo progresivamente las dosis de insulina y llegar a dosis inferiores a 0,2 unidades por kilo de peso